A mí me gustaría primero hacer una introducción sobre dónde estamos y un poco la experiencia. Me gustaría contaros la experiencia que he vivido yo a lo largo, como ha dicho él, de más de 30 años en mercados, cuando empezamos pasando de lo que era la contratación en corros a lo que es ahora los mercados, todo ese desarrollo que ha habido impresionante y cierto paralelismo. Habrá dos pinceladas de la tecnología blockchain porque vamos a verla realmente con casos reales y contaros el consorcio Alastria y, como ha dicho, la oportunidad de España, que está liderando en estos momentos lo que son los grupos de trabajo, varios grupos de trabajo sobre tecnología blockchain. Entonces, primero, hacer una reflexión de, bueno, antes a lo mejor una empresa podía desarrollarse sin necesidad de estar en contacto con la tecnología. Ahora eso ya es impensable. No prácticamente impensable, sino que es impensable. Entonces, a mí esta transparencia que va evolucionando me gusta mucho porque te posiciona un poco hacia, bueno, cuáles son las tendencias y cómo estamos evolucionando. Y lo que nos está diciendo es, bueno, primero, las cosas ya empiezan a tener inteligencia. Segundo, todo se está digitalizando. No solamente los gemelos, sino que es como si viviéramos en un mundo plano, en un mundo plano, ¿no? Y de repente ahora, con Internet y con nuestras tecnologías, y de repente ahora todo empezará a cobrar movimiento y las cosas empiezan a tener inteligencia, se empiezan a hacer los gemelos digitales, vamos a tener los coches digitales, etcétera, 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 ¿no? Vale, pero en toda esta tecnología, ¿dónde está blockchain? Bueno, pues ahí lo tenemos, junto con los Smart Space. O sea, blockchain es necesaria. Es verdad que en estos momentos hay muchos retos que tiene que desarrollar la tecnología blockchain, pero es fundamental para esa malla, para ordenar toda esa malla de nuevas tecnologías que nos está inundando, ¿no? Y fijaros que luego abajo pone lo que es la privacidad y la ética. Es que esto es absolutamente fundamental. Tenemos que ir dando pasos, pero pasos firmes, porque ahí está nuestra privacidad y la ética. Y, cómo no, la tecnología cuántica, ¿no? Entonces, si a lo mejor hacemos también un repaso, ¿no? Pues vemos el momento Kodak, cuando descubren, lo guardan en un cajón y eso sale. El momento en que aparece Internet, todas esas disrupciones que se han producido. La uberización, ¿quién podía imaginarse eso? Pues la uberización. ¿Cómo estamos ahora con el IoT y la inteligencia artificial que está realmente explotando, no? Y una característica adicional que es que antes, por ejemplo, en las organizaciones, la curva de adopción de una tecnología era lenta. Fijaros lo que tardó en que entrara en las organizaciones la nube, por ejemplo, ¿no? Y ahora es rapidísima. Pero, además, es que nosotros mismos necesitamos esa rapidez, ¿no? Por lo tanto, bueno, más o menos ya estamos en el contexto de dónde nos encontramos, ¿no? Me voy a centrar un poquito más en el sector financiero, ¿no? Como está ahora mismo. Bueno, por un lado tenemos el cliente, nosotros, que queremos experiencia, personalización, inmediatez, etc. Pero, sin embargo, estamos dispuestos a hacer cosas que antes no estábamos dispuestos a hacer, ¿no? Por otro lado, aquí tenemos el tsunami regulatorio, ¿no? Como al principio, cuando empezamos en los mercados, ¿no? Bueno, pues era una época de desregularización. Y esta es una transparencia antigua, ¿eh? Pero fijaros, sin embargo, cómo ha sido un tsunami regulatorio y ahora ya es realmente una sobre regulación, ¿no? Por otro lado, en el sector financiero también están las empresas que van mucho más rápido y que están cogiendo estas tecnologías, ¿no? E innovando. Y si hacemos una historia de 30 años, desde que empezamos, este año se cumplen 30 años, de pasar de los mercados a lo que, bueno, pues a lo que tenemos ahora, que es un mundo global, ¿no? En los mercados financieros vemos que hay una fase, una de 10 años, donde pasamos del parqué de las acciones físicas al mercado continuo. Primero compramos una aplicación fuera, luego la experimentamos, había grupos internacionales, se fueron adaptando los mercados. Luego hay una fase 2, cuando empieza a comenzar el tsunami regulatorio, ¿no? Y una fase 3, que es en la que estamos ahora, donde vienen los SMNs, los high frequency trading, la disrupción tecnológica, etcétera, ¿no? Bueno, ¿y qué es lo que hemos aprendido? Y por eso a mí me gusta traer esta transparencia, ¿no? Porque a la hora de explicar qué es Alastria, yo creo que es importante en toda esta historia qué es lo que hemos aprendido, ¿no? Primero, la aplicación de patrones de comportamiento a mercados, valores y clientes y agrupación por segmentos similares. Al principio, por ejemplo, los cierres en los mercados eran igual para todos, tenían una diferencia de precio igual. La forma en que se trataba a los clientes era la misma, ¿no? Entonces, la experiencia, a veces con muchos disgustos, ¿no?, nos ha explicado que es importante, primero, separar los mercados. No es lo mismo un mercado de empresas grandes que de pequeñas, medianas, poco líquidas, de empresas que comienzan, etcétera. Lo mismo, los valores lo mismo y los clientes lo mismo. No es lo mismo un cliente que sabe mucho de mercados que a lo mejor un cliente que tiene, ¿no? Entonces, fijaros la importancia de segmentar. No podemos hacer lo mismo para todo. Cada segmento tiene su característica, ¿no? Segundo, una vez que hemos segmentado es un marco normativo y regulatorio para cada uno de esos segmentos y ir adaptándonos a cada uno de esos segmentos. Tercero, hay una base que es la confianza. Y la confianza es básica en todo lo que es el desarrollo de la economía. Por lo tanto, todo lo que es la supervisión, y aquí hablo del conoce a tu cliente, detección de abuso en el mercado anti-money-landering, etcétera, y la resiliencia es cosa de todos. Cuando empezaron los mercados, fijaros que si había un miembro del mercado que no podía operar, todos parábamos. Cuando se producía un error, se paraba y se reconstruía todo. Entonces, bueno, ahora eso es absolutamente impensable, ¿no? Pero sí que es importante que en lo que vayamos construyendo, lo que es la parte de supervisión de la confianza y la resiliencia, tiene que ser cosa de todos. Y aquí aparece el trabajo de lo que llamamos la coopetición, que en los mercados financieros llevamos mucho tiempo trabajando así. Vamos a colaborar para luego competir. Vamos a dejar unas bases sólidas en lo que es la supervisión y sobre todo también la resiliencia para luego convertir. Y luego también otra cosa muy importante es que la tecnología bien aplicada tiene una capacidad enorme para innovar en cualquiera de los mercados, ¿no? ¿Quién nos iba a decir a nosotros hace años que íbamos a tener diferentes productos financieros, fondos, etcétera, 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 ¿no? Pues realmente una innovación bien ordenada da una capacidad enorme, ¿no? Y aquí aparece blockchain. Con la cantidad de retos que tienen ahora los diferentes sectores, encontramos una tecnología que nos da respuesta, fijaros, a problemáticas que en estos momentos están en todos los sectores, ¿no? Primero, la supervisión. O sea, esta tecnología permite tener la trazabilidad, pero una trazabilidad confiable. Porque en estos momentos las fórmulas que estamos realizando es que una entidad realiza su funcionamiento y luego reporta para que le supervisen. Cada vez casi en las empresas hay más gente supervisando que desarrollando nuevos negocios e innovando, ¿no? Y esta tecnología viene a dar una respuesta a esto. ¿Por qué? Porque permite tener la trazabilidad y permite que alguien pueda ver de manera específica, ¿no? Segundo, la resiliencia. Ese es otro problema que tenemos, ¿no? Tenemos, ahora mismo tenemos los sistemas absolutamente centralizados cada vez con más muros, etcétera, ¿no? Entonces, esta tecnología nos permite dar respuesta a una resiliencia ya que es distribuida. Es otra respuesta que nos viene a dar a la problemática que hay ahora mismo, ¿no? Luego, la confiabilidad, la confianza, ¿no? La tecnología de la confianza que lleva, que dicen, ¿no? Y luego, por último, una capacidad enorme de innovación. Vamos a ver con casos concretos, ya no solamente la toqueconomía, sino que esta tecnología, como digo yo, lo que permite es ponernos en tercera dimensión, tokenizar, etcétera, y hacer unos desarrollos, no solamente de reducción de costes, sino de nueva economía, con una capacidad enorme, ¿no? Pero tenemos que tener en cuenta lo siguiente, que estamos empezando. O sea, estamos, fijaros, si hablamos de Internet, fijaros dónde estamos, ¿no? Y en estos momentos lo que estamos haciendo las empresas, los sectores, es desarrollando pruebas de concepto, etcétera, pero ya necesitamos ver realidades. Y hoy, por ejemplo, vamos a ver realidades verdaderas de esta tecnología, cómo se está aplicando, ¿no? Fijaros que la curva, estamos ahora en un momento muy difícil, que los que conocéis más la tecnología, pues ahora mismo hay muchos retos que hay que resolver y que se van a resolver, ¿no? Pero el desarrollo que tiene una vez resueltos esos retos es enorme. Si hacemos una similitud en lo que es la transferencia de información, realmente, cuando aparece Internet es transferencia de información. Ahora vamos a una dimensión adicional y lo que vamos a hacer es la transferencia de valor, sin necesidad de un intermediario, lo que no quiere decir que vaya a desaparecer, ¿no? Pero fijaros que si hacemos una similitud, estamos empezando. Estamos empezando en la transferencia de valor sobre redes inteligentes, ¿no? Y esto no lo digo yo, sino que esto es así. Realmente, en estos momentos, hemos dejado fuera a más de 2.000 millones de personas. Y esta tecnología es inclusiva y, por lo tanto, va a dar respuesta a intercambio financiero, a pagos, a identificación. Y, sobre todo, dar soporte a una transición ordenada a la nueva economía de las tecnologías. Humanos y máquinas coordinadas y colaborando. Fijaros que al principio poníamos un poco las tecnologías que había y que tiene que haber una tecnología que permita coordinar todo eso. Realmente, blockchain está llamado a esa conexión, ¿no? Y luego, diríamos que en las nuevas tecnologías prácticamente han disrupcionado todo. Bueno, pues esta tecnología va a disrupcionar dos sectores que son clave, ¿no? Como es la propia economía y el gobierno. Pero no solamente va a disrupcionar estos sectores, sino que, como vais a ver, y a mí esta transparencia también me gusta porque se ve que esto es una explosión. O sea, es verdad que vamos a tener que ver exactamente con ejemplos prácticos para qué sirve y para qué no sirve. ¿No sirve o, bueno, no es necesario aplicar esta tecnología, no? Pero realmente estamos teniendo ya casos en prácticamente todos los sectores. Bueno, y en este contexto, pues aparece Alastria. ¿Cómo nace Alastria? Bueno, pues Alastria nace porque estábamos trabajando de forma independiente, de forma sectorial, tratando de hacer pruebas de concepto en diferentes sectores. Sector energético, sector financiero, etc. Y por otro lado, en la universidad, pues también había un observatorio desde el punto de vista legal, ¿no? Porque esta tecnología tiene que ir de la mano de la parte legal, ¿no? Y entonces, bueno, pues de repente, gracias al Spooch, al emprendedor Alex Spooch, nos juntamos todos y decidimos, oye, ¿por qué no trabajamos colaborativamente? Esta tecnología es difícil y realmente lo que necesitamos es que todas esas experiencias que tenemos en diferentes sectores se puedan trasladar, ¿no? Bueno, y entonces, pues empezamos a trabajar de forma colaborativa. Hace dos años se creó el Consorcio Alastria y fijaros que el reto del Consorcio Alastria, es decir, bueno, está muy bien, tenemos las redes públicas, ¿no? Las redes públicas que nos dan respuesta y que realmente es una innovación enorme porque realmente se encuentra la respuesta al doble gasto y, por lo tanto, es una tecnología que nos va a permitir la transferencia de valor, pero tiene problemas, lógicamente, como cualquier innovación que hay que solucionar. Y, por otro lado, tenemos las redes privadas que ya están dando respuesta en esta tecnología, ¿no? Pero realmente lo que necesitamos, el reto, es decir, quiero una red pública permisionada, primero, que sea compatible con la regulación, es decir, que las transacciones que se realicen en esa red cumplan con la regulación establecida para cada uno de los sectores a los que pertenecemos. Segundo, no puede tener una criptomoneda embebida porque queremos que el coste sea nulo, bajo o predecible, ¿no? Por lo tanto, vamos a desarrollar una red con esas características. Que tenga mayor rendimiento y escalabilidad. O sea, queremos que esto dé respuesta a toda una sociedad. Que el bloque tenga validez legal y que el conjunto de validadores sea suficientemente bueno. Es decir, son validadores de confianza. Es una red pública, pero permisionada. Es decir, que todos los miembros de la red están identificados. Y así empezamos a trabajar. Empezamos a trabajar de forma colaborativa. Hay muchos que estáis aquí que sois los que estamos trabajando en la red, ¿no? Pero fijaros que aquí vemos dos características, ¿no? Primero, desde el principio la red que sea resiliente. Es decir, en los grupos de trabajo multidisciplinares, las entidades y los reguladores que se dedican a la resiliencia desde el principio están trabajando en esta red, trabajando en los riesgos. ¿Qué es lo que va a pasar cuando...? Etcétera. Cinco minutos me quedan. Bien. Y la privacidad. O sea, dos claves tremendas, ¿no? Luego os explicarán el tema de la identidad, ¿no? Pero es un tema clave también. Necesitamos una identidad soberana. Y aquí, en España, hemos desarrollado una solución para identidad con los testimonios y los fedatarios que dan respuesta con los atributos de cada entidad y los proveedores de servicios que son los que solicitan, no solicitan un atributo. Aquí tenemos, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? De cómo ella va a alquilar un coche y pide las credenciales. Las credenciales lo único que pide es, oye, ¿tiene carnet de conducir? Sí. ¿Tiene tarjeta de crédito? Sí. ¿Es mayor de 25 años? Sí. ¿Vale? Y eso, gracias a esta tecnología, se da respuesta recuperando nuestra identidad. Veremos casos. Esto que sepáis que esto ha sido realizado por más de 100 personas que han ido trabajando colaborativamente, presentando las soluciones en los diferentes grupos internacionales, en grupo antifraude internacional, etc. Y ya tenemos una propuesta de norma, de estándar. Como os digo, el trabajo es colaborativo. Me parece interesante también esto porque en España nacimos juntos. Es decir, nacimos juntos las empresas, las universidades, que son clave también en este desarrollo, y la administración pública. Nacimos juntos y de forma colaborativa empezamos a trabajar en grupos de trabajo. En Europa, sin embargo, primero empezó el observatorio, luego se creó la European Blockchain Partnership y recientemente se acaba de crear INATMA, la asociación. Son grupos diferentes y trabajan de forma coordinada, pero la gran diferencia es que nosotros llevamos dos años de adelanto puesto que llevamos trabajando juntos. Luego también me parece interesante Latinoamérica. Desde el principio, el Banco Interamericano de Desarrollo se fijó en la experiencia que estábamos aquí trabajando en España y vinieron grupos de trabajo y hemos sido también socios fundadores de la Alianza Lackchain. Entonces, la Alianza Lackchain es una alianza en la que el Banco Interamericano de Desarrollo está haciendo lo mismo que estamos haciendo aquí con diferentes socios. Y estos son los países en los que ya hemos estado Argentina, Chile, Perú, Colombia y nos vamos ahora a Costa Rica y a la República Dominicana. Estamos trabajando de forma colaborativa. ¿Por qué? Porque las empresas españolas tenemos muchos intereses en Latinoamérica y por lo tanto los desarrollos que hagamos aquí, lo suyo es que también sean válidos para allí. Y al revés, porque además hay una capacidad de inclusión de esta tecnología tremenda. Importantísimo también los grupos internacionales en los que desde hace más de dos años España tiene una presencia con expertos que somos referentes, somos un referente. Creo que luego Almudena contará algo también. Y luego, aquí veis, efectivamente, al principio Alastria nació más bien con las empresas del IBEX, apoyando, porque veíamos que era una gran oportunidad para España. Pero ahora mismo veis también que ya hay más de 500 entidades de las cuales el 47% son pymes y, muy importante, las universidades. Que gracias a que en Europa se está trabajando también en la creación de una infraestructura y se han diseñado cuatro ejemplos piloto. Uno es el tema de los títulos académicos, otro la identidad, otro un tema fiscal y otro un tema de notarización. En el tema académico está liderando España gracias a la CRUE y a toda la organización que hemos hecho. El trabajo es, aquí veis, más datos de cómo se está desarrollando, cómo vamos creciendo y, sobre todo, los diferentes sectores. Importantísimo también la descentralización. Al principio pensamos, bueno, vamos a buscar un lugar para que sea como el Silicon Valley de blockchain, pero luego nos dimos cuenta que no, que realmente lo que se necesita es una especialización. Con lo cual se ha venido trabajando desde el principio en la descentralización. En estos momentos hay todos esos ecosistemas que están trabajando en forma de triple hélice. Y ya por último quería hacer una reflexión. Mirad, realmente en las empresas, en la innovación, tenemos el mundo real que es la producción y el mundo de la innovación. Cada vez es más difícil que dentro de una organización innovando se pase al mundo de la producción. Es muy difícil. Y la importancia de trabajar en forma de triple hélice, donde realmente el gobierno y las empresas lanzan los retos y gracias a las universidades y a la investigación vamos dando respuesta a esos retos con casos prácticos. Pues eso es como estamos trabajando. Como estamos trabajando es de forma colaborativa, de manera que la innovación se va pasando a lo que son la producción, los mundos reales, con ejemplos que vamos a ver aquí, pero de forma descentralizada. Es decir, realmente las pruebas de concepto o los casos reales se realizan de una forma primero local para luego expandir. La oportunidad que tenemos en España es enorme. Tenemos reconocimiento a nivel de estándares, que es fundamental. O sea, toda esta tecnología al final se basa en los estándares. En las pruebas de concepto que se están haciendo y luego porque el ecosistema que se ha desarrollado aquí agnóstico a la tecnología, porque hay redes en Quorum, en Hyperlayer, en diferentes parity, etcétera, tecnología. Ahora vamos también a unirnos con la red de blockchain que está en otra tecnología. Pero lo importante es los temas que vais a ver, transportes, logística, puertos, etcétera, de manera que esas pruebas de concepto con casos reales se puedan expandir a todo lo que es el desarrollo nacional y, por supuesto, internacional. Nos hemos convertido, de alguna manera, en la conexión entre los desarrollos que se están haciendo en Europa y también en Latinoamérica. Y nada, daros las gracias porque esto es gracias a la colaboración de muchísimas personas que están haciendo que esto sea posible. Gracias.